Los periodistas son la clase trabajadora más desprotegida del país, ya que carecen de seguridad social, prestaciones de ley y de un salario digno, aseguró José Julio Vázquez Hernández, secretario general de la sección 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa. En entrevista, luego de encabezar una reunión con comunicadores de la región, exigió además al nuevo gobierno estatal que se reforme el Fondo de Ayuda a Periodistas para que éste beneficie sólo a aquellos que verdaderamente se dedican al periodismo. Pues la situación de los periodistas es muy difícil porque bueno, ante la inseguridad, ante los hechos violentos que están pasando, pues se ha deprimido mucho esta situación y bueno, hemos tenido pérdidas de compañeros también por la delincuencia organizada y bueno, realmente investigaciones pues han quedado a la deriva, no hay una continuidad en cuanto a la situación laboral, hemos sentido que el periodista pues ha tenido sueldos muy bajos a comparación de otros estados de la república, del propio DF que periodista allá viene ganando más de 200 diarios y bueno, esta situación económica de los periodistas pues ha sido muy difícil y pues realmente ha habido mucho recorte de compañeros en varias empresas y bueno, también con esta reforma laboral que implementó Peña Nieto, el asunto de pagar por horas y firmar, muchas empresas firman documentos pues para no generar tiempo en la empresa y así no poder liquidar liquidar como lo que corresponde en cuanto a lo que marca la ley de trabajo. Si bien es cierto que estamos en el estado más peligroso para dedicarse al periodismo que es Guerrero, ¿qué está haciendo el sindicato nacional o en este caso la delegación Guerrero para buscar mejoras para los trabajadores de la comunicación? Bueno, el sindicato de ratos de prensa, desde que yo llegué, hemos implementado ya hace dos o tres meses cursos de capacitación, reuniones constantes con autoridades de los tres niveles de gobierno, llámense federal, estatal y municipal. Bueno, ahorita con la llegada de estos gobiernos, Héctor Astudillo y de Bodio Velázquez, pues se trata de poder platicar y alugar con las diferentes autoridades y ver la situación en que pasan los periodistas en cuanto a que se sienten amenazados, a veces reprimidos hasta por los propios policías y bueno, esa situación la vamos a dejar muy claro con los gobernantes y bueno, vamos a esperar que se dé ese encuentro, ya tuvimos un primer encuentro con Ebodio Velázquez cuando fue presidente electo, vamos a tener otro encuentro con el que no hemos hecho los acuerdos con Héctor Astudillo, pero vamos a buscar los canales, los conductos para buscar un encuentro, una reunión de las delegaciones en el estado del CNRP para que escuchen de viva voz a los compañeros de la situación en que prevalece en la vida del periodista. Igualmente han estado pugnando porque se de reforme el fondo de ayuda a periodistas del gobierno del estado. Pues muchas, muchas de estas situaciones se ha cuestionado el que se depure ese fondo de apoyo porque han sido detectados varios ciudadanos que no ejercen el periodismo, otros también el doble beneficio que tienen algunos de estos compañeros y bueno, este beneficio que fue creado por José Francisco Ruiz Maciú lo hizo con la finalidad de apoyar a los más desprotegidos periodistas y bueno, se ha amañado tanto que ahora en la actualidad hasta maestros, trabajadores del SUSPE, del gobierno, están metidos en este fondo de apoyo que deliberadamente no deberían estar teniendo doble beneficio y desamparan a otros compañeros que en verdad pues necesitan de su apoyo y bueno, en la situación vamos a hacer un llamado y bueno, y exigir el depuramiento de los que forman parte del FAT, pues se habla de unos 450 hasta 500 compañeros que están en el fondo de apoyo y eso la verdad es catastrófico porque hay que hacer un censo de los que verdaderamente están en los medios y bueno, y los que no ejercen, los que tengan doble beneficio, pues sacarlos de ese fondo. El dirigente llamó a los comunicadores a mantenerse unidos para lograr que la ayuda llegue a los gremios periodísticos, a pesar de que Guerrero, según estudios hechos y publicados en los medios de comunicación, es la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo de todo el país. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.